Bueno, como digo, respondemos siempre a un tema más general. Yo creo que es importante, hoy que hemos conocido los beneficios de este gran grupo financiero, se entiende mejor porque este gobierno ha puesto un impuesto especial a la banca y yo creo que esos datos de nuevo refuerzan que estamos trabajando para la mayoría social y que distribuir las cargas, en este caso de la guerra, es eficaz, como lo estamos viendo con los resultados económicos que estamos conociendo, la creación de empleo o la contención de la inflación. Y luego para tomar decisiones yo creo que es mejor trabajar con datos, con hechos y sobre todo siempre en el seno del gobierno, como digo, en conseguir el mejor acuerdo. Vamos a ver que nos traslada si hay una propuesta por parte del Ministerio de Trabajo sobre la congelación de las hipotecas o cualquier elemento que tenga que ver con también la ley de vivienda que como saben estamos negociando y yo creo que siempre en el seno del gobierno lo que tratamos es, insisto, de favorecer a la mayoría social, de buscar siempre en las normas ese equilibrio que no siempre es fácil entre la empresa y las personas, pero creo que si algo hemos demostrado es que este gobierno trabaja para la gente y por lo tanto vamos a ver cuáles son las propuestas y en el seno del gobierno pues tomaremos, estoy segura, la mejor decisión. Gracias. 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 Gracias.